Música Los finalistas al Fotogramas de Plata, al intérprete más buscado en la web de Fotogramas, son Hugo Silva, y los internautas de Fotogramas han querido que sea para Blanca Suárez. ¡Gracias! Gracias a la revista Fotogramas por la labor, por el cine y la televisión que hacen, y gracias sobre todo a los internautas que se meten a buscarnos y que son los que van al cine, al teatro, y se sienten en el sofá a ver nuestras series y que hacen que trabajemos todos los días. Muchas gracias. Posad los tres, posad los tres. Los tres. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conocé. ¡La, la, 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 la!